Actualmente ya hay 7 equipos de nuestra poderosa Liga MX eliminados, sin posibilidades de clasificar al Play-In y a una liguilla directa pues menos. León, Pumas, Chivas, Tigres, Necaxa, Querétaro son los equipos que se juegan el pase a liguilla directa. En esta jornada tendremos un clásico, pues los Pumas reciben a la América en CEU, además de que Michivas reciben al Querétaro por el pase a liguilla directa. Y unos Tigres que van a recibir al Necaxa en su estadio, a ver si es cierto que muy rayos, que muy radiantes. ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a otro video de predicciones. En esta ocasión vamos a pronosticar la jornada 16 de la Liga MX, se viene la liguilla. Ya empiezan a haber muchos partidos sin trascendencia y por otra parte hay partidos donde se juegan el todo por el todo. Pues tanto Santos, Xolos, Juárez, Mazatlán, San Luis, el Atlas ya están eliminados. Pero la liga no se detiene aunque estén eliminados, así que vamos a pronosticar los encuentros de la jornada 16. Piernecito 19 de abril, 7pm de la noche, el Mazatlán recibe a los bravos del Juárez. Sinceramente amigos, no sé qué decirles, la verdad no sé qué decirles con la Liga MX. Pues el Mazatlán le ganó al Querétaro y el Querétaro una jornada anterior le había ganado al León, un rival directo. Cosas que no entiendo de la Liga MX. Por otra parte Juárez que venía teniendo 4 o 5 victorias seguiditas, pierde contra unos Xolos que no habían ganado. De verdad, esto es la Liga MX. Dos equipos ya eliminados, dos equipos sin trascendencia, yo creo que será un empate. Viernes 19 de abril también, pero a las 9pm, pues el San Luis recibe al Toluca. Un Toluca que antes de que se jugara la jornada 15, era líder y no había sido humillado todavía. Pues se enfrentaba a la América, al actual campeón, al que en mi opinión, y no por decirlo soy menos Chiva, en mi opinión es el mejor equipo actualmente de nuestro país. Parecía que iba a ser un partidazo o por lo menos los primeros 15 minutos, o por lo menos los primeros 15 minutos pintaban para eso. Y el América terminó clavándole 5, 5 pepinazos al Toluca, que era el líder. Aunque ahí hubo una polémica con un penal que no se marcó, después hablaremos de eso cuando lleguemos al partido del América. Quizá no hubiera cambiado el resultado, es decir, quizá de igual forma hubiera ganado el América, pero siento que sí condiciona el partido. San Luis, un equipo que ya no se juega nada, y Toluca que si quiere quedar entre los primeros 4 tiene que ganar. Yo creo que aunque lo humillaron, Toluca va a sacar la casta y le va a ganar de visita al San Luis. Sabadito 20 de abril, 5 pm de la tarde, empezamos con la jornada sabatina que está larga. La fiera que si quiere seguir adentro del torneo, pues tiene que ganarle a unos rayados de Monterrey que se acaban de aventar un partidazo. El mejor clásico regio de los últimos años, porque eran aburridísimos. León aún puede clasificar y Monterrey aún puede quedar como líder del torneo. Así que ambos equipos se juegan el todo por el todo, aunque esa derrota del León ante los Pumas por un 1 a 0 prácticamente sin meter las manos, jugando muy mal, para mí deja bastante mal parados a los Esmeraldas del León. Y contra Rayados que tiene un equipazo, la verdad lo veo complicado, aunque el León se hace fuerte de local, yo creo que van a ganar los Rayados, sinceramente. Sabadito 7 pm de la tarde, mis chivas reciben al Querétaro, a los Gallos Blancos. Partido que si no mal recuerdo, la última vez que se enfrentaron en el Acron, Guacho Jiménez se come un gol de Pablo Barrera. Dios mío, me dolió la cabeza en ese gol que se tragó el Guacho. Pero bueno, estamos en otra época, tenemos al Tal Arangel, tenemos a Fernando Gago, es una nueva era. Duelo por la clasificación directa, un duelo que pienso que va a ser muy peleado, no va a ser igual de sencillo que contra el Puebla. Contra el Puebla te confiaste y al final casi te sacan el empate. Eso no lo puedes hacer ante Querétaro, que a pesar de que es un rival menor, que en teoría tú tienes mejor equipo, en teoría tú tienes mejores jugadores, en teoría juegan mejor. Esto es la Liga MX y siempre te sorprende. 23 puntos tienen los Gallos Blancos del Querétaro, 25 tienen mis chivas, que no traigo el escudo, tengo el tic. Chivas ya suma 6 juegos sin derrota. Por otra parte, un Querétaro que la verdad ha sorprendido y mucho en este torneo, pienso que será un gran partido y la verdad yo confío en mi equipo. Bueno, es que le ganamos a los rayados que eran los líderes, los invictos, como sea, pero ganamos. Le ganamos a Pachuca en su estadio. Ahora recibes a Querétaro, yo pienso que Querétaro no es un rival más difícil que Pachuca, así que sí, yo creo que mis chivas sacarán los 3 puntotes. Sabadito, 7pm de la tarde también. Los Tigres de la UNAM reciben a los Rayos del Necaxa, otro equipo que ha sorprendido para bien en este torneo. Pues los Rayos del Necaxa tienen 27 puntos, ¿en qué momento llegaron ahí? Por otra parte, unos Tigres a los que se les escapó la victoria ante los Rayados de Monterrey, sorprendentemente, tenían dos goles de ventaja. Este partido pienso que o puede sorprendernos mucho o puede decepcionarnos bastante. Creo que en estos videos que he hecho de predicciones jamás le he dado la confianza al Necaxa, en algunos creo que he dicho empate, en algunos he dicho que pierde, la verdad no me acuerdo de darles la confianza. Pero es que Tigres en el volcán se hace bastante fuerte, aunque en su último partido en el volcán el Pachuca les metió 3, un equipo que también andaba bien. No veo tan segura la victoria de los Tigres, la verdad. Y tampoco veo que el Necaxa vaya a ganar en el volcán, así que sí, le voy a dar la confianza al Necaxa de que va a sacar un empate en el volcán. Resultado muy bueno y que le sirve a mis chivas. También a las 7pm, el Santos Laguna que ya está eliminado recibe al Pachuca, unos tuzos que vienen de perder contra mis chivas. Y sinceramente no sé qué decirles de este partido. Yo si le daba una pequeña esperanza a los Santos era por Nacho Ambriz, ahora ya están eliminados. Es complicado jugar en Torreón y sacar victorias, si no pregúntenle a la América, empataron ahí. Que sí, que empataron con su cuadro B, pero pues empataron, ahí está la tabla. Un Pachuca que viene de golear a los Tigres, viene de perder contra chivas y si se quiere mantener para clasificar de forma directa, tiene que ganarle al Santos. Santos, como lo dije, ya está eliminado, yo creo que Pachuca va a retomar el buen camino y va a ganar. Sabadito 9pm de la noche, el Seu, Seu Pumas recibe a las Águilas del América. Unos Pumas que sacaron una victoria vital, pero vital porque era importantísimo para ellos ganar. Un partido que sinceramente me decepcionó, yo esperaba más de ese Pumas contra León, pero pues no pasó, no cedió. Por otra parte, el América, qué decir de ese equipo, tienen jugadorazos, juegan bien, meten muchos goles, están en un estado de forma increíble, vienen de golear al Toluca, el que era el líder. Si ese es el líder y Pumas que está peleando por clasificar al play-in o liguilla directa, pues te explicarías que se le va a complicar menos que el Toluca. El partido es en Seu, un estadio donde Pumas pues es el local, obviamente, y se hace muy fuerte de local. Dato no menor a destacar, el América juega con Cachampions después del partido contra los Pumas. Y juegan contra el Papachuca, así que se está hablando de que probablemente jueguen con su segundo cuadro o haya algunas rotaciones. Oportunidad de oro para los de Pumas de ganar, de convencer a su afición y de mostrarse que de verdad le pueden competir a cualquier. Honestamente pienso que será un buen partido, América a pesar de que vaya a jugar en teoría con su cuadro B. Pienso que tiene un muy buen equipo aún así. Pumas de local se hace bastante fuerte y yo creo que va a ser un empate. Para terminar con esta jornada 16 de la poderosa Liga MX, el domingo el Cruz Azul recibe al Atlas. Un Atlas que ya está eliminado, que la verdad fue decepcionante en este torneo. Y por otra parte un Cruz Azul que parecía que estaba atravesando un bachecito. Ya remontaron, le ganaron de visita al Puebla con gol de último minuto de Uriel Antuna. Y hablando de Antuna, es un jugador que actualmente está en su prime. Tiene 8 goles en el torneo. Algo que por cierto jamás ha hecho Alexis Vega, cabe destacar. Sinceramente no hay mucho que decir de este partido. El Atlas está eliminado. Le puede hacer la maldad al Cruz Azul, pero Cruz Azul de local, con Antuna como goleador. Me parece que todos los caminos se alinean para que Cruz Azul saque los 3 puntos. Y creo que así va a ser. Pues bien amigos, hasta aquí dejo este video de predicciones de la jornada 16. Ya vamos en la 16ª jornada de nuestro torneo de nuestra Liga. Pronto o pronto se viene la liguilla. Si es que Chivas avanza de forma directa y se llega a enfrentar ante el América, Pumas o Cruz Azul. Recuerden que voy a intentar estar ahí en el estadio y traerles la mejor crónica. Sin nada más que decir amigos, me despido. Suscríbanse, déjenle un buen like al video. Comenten en qué partido coinciden conmigo, en cuál no. Si les gustaría que hiciera un video relacionado con fútbol, pero de otro estilo, también coméntenlo. Invitarlos también a que vayan a ver los videos del fútbol internacional. Hablando de la Champions y reaccionando a los partidos del Real Madrid. Porque estamos en semifinales. Se viene el cierre de la temporada. Se viene el mejor contenido. Los mejores partidos. Suscríbanse amigos y nos vemos en la próxima. Chau. Y arriba las chivas.